La editora Paisa, Luz Eugenia Sierra, se ha ganado un lugar en la poesía con su particular colección del sello Letra a Letra. Esta colección que hasta ahora va en nueve números era un sueño que tenía desde el año 2000, pero una tarde vino Luis Aguilera, es un poeta muy insular, no solo porque no ha vivido en Colombia, sino también porque está siempre muy fuera de foco y quería que le hiciera un libro que venía trabajando hacía rato, que es Bosque se queda. Y entonces sentí como que era el momento de echar para adelante una iniciativa que tenía ahí en remojo desde hacía rato de hacer libros de poetas colombianos, pero libros individuales. No hay ningún otro país bajo mi almohada, solo se pertenece a un lugar cuando se está desnudo, con los pies en alto, sin pisar la tierra, lo demás es viaje. Uno de los aciertos de esta colección es la variedad de voces poéticas de diferentes generaciones. Son todos poetas colombianos de distintas generaciones y se han ido alternando. De la colección están nombres muy reconocidos como Juan Gustavo Cobo, con un libro maravilloso que es el Doctor Kafka, Samuel Jaramillo, de Piedad Bonet, que hicimos una selección, y Mónica Gontóvny, que este sería su séptimo libro, Chir. Oscar Hernández es un poeta injustamente desconocido, es un poeta contemporáneo de Manuel Mejía, de Fernando Botero, esa generación de los años 50. Sierra comparte su mirada sobre este proyecto quijotesco, en una época en que la poesía no vende tanto. Se necesita mucho, digamos, como de la convicción de que aquí se escribe una poesía maravillosa. Yo creo que esa es una certeza que le pone a uno escudo, porque siente uno que está haciendo, de verdad, de alguna manera, está marcando un camino. Y de distintas generaciones.